Buenas noches, bienvenidos al presente avance informativo en directo. A esta hora vamos a establecer un contacto telefónico con Manuel Fernández, presidente de la CanTV, para que nos ofrezca detalles tras los ataques que ha sufrido las telecomunicaciones atendidas por Móvilnet. Buenas noches, la escuchamos. Buenas noches, Marlene, a ti y a toda la audiencia venezolana de televisión a esta hora. Muchas gracias por la oportunidad, además, de dirigirnos a nuestro pueblo, al pueblo de Venezuela, e informarle de manera oportuna, concreta y precisa sobre los problemas que hemos sufrido en las últimas 72 horas en el área de las telecomunicaciones. Debemos iniciar con que el lunes en la madrugada hubo un ataque desde el extranjero. Hackearon, evidentemente, con evidencias técnicas, la página de losdominios.be, que es administrada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, el regulador de las telecomunicaciones en el país, fue hackeada y varias páginas oficiales le fue reenrutado, por decirlo en esa palabra, el modo como se accede al Internet, cuando la gente accedía a esas páginas, lo llevaba a otro lugar con información que le interesaba a estas personas que están atacando a Venezuela, que están atacando nuestro proceso y que están atacando la tranquilidad de nuestra población. Ese fue el primer ataque, a todos los dominios.be en el país. Ese mismo día, en la madrugada, tuvimos un primer corte de fibra óptica. Y en 36 horas, las que van desde ese día hasta el anochecer del martes, hubo 8 cortes de fibra, un noveno corte al día de hoy. 9 cortes de fibra en 10 años. Después que el comandante Chávez nacionalizó Cantebé, nunca habíamos tenido 9 cortes de fibra óptica de la red nacional en el país. Primera vez que tenemos 9 cortes de fibra en 36. Hay evidencias, por el modo como fue cortada, el lugar en el que fue cortada, que por lo menos 8 de los cortes, con seguridad 8, porque hubo un noveno, fue un caso de una retroexcavadora que cortó una fibra óptica. En 8 casos, es evidente el sabotaje para intentar aislar las comunicaciones de los venezolanos. Dos cortes en el Zulia, dos cortes en Táchira, un corte en Mérida, un corte en Trujillo, un corte en Falcón, un corte en Lara y un corte en Carabobo. Afectando severamente cada uno de los cortes, las comunicaciones en el occidente del país. Y hoy, desde anoche, pero hoy, hay fallas en la red, en los usuarios GSM de la red de móvilnet. Está bajo investigación con las agencias de seguridad del Estado. ¿Cómo se sucedió este ataque? Ya lo estamos restableciendo lentamente, como tiene que ser en estos casos, porque es gradualmente que vuelve a la normalidad el sistema, pero en este momento estamos investigando profundamente qué fue lo que sucedió para establecer. Nos pusimos en una primera tarea, que era restablecer el servicio, y se está haciendo. Y una segunda tarea, que es la investigación, para determinar exactamente cuál es el origen y la causa, donde en este contexto estamos suponiendo, obviamente, que se trata de un tercer sabotaje. Así como el ataque a NIC.be, a los dominios de Venezuela, como los nueve cortes de fibra en 36 horas, y como fue esta falla de móvilnet, que dejó sin comunicación a 7 de 13 millones de celulares en las últimas 12, 14 horas. ¿Cuál es el llamado que le realiza a los usuarios y usuarias de Cante B y Móvilnet a esta hora? Hay un primer llamado al pueblo de Venezuela, y es estar alerta y apoyar a los organismos de seguridad y a Cante B en la inteligencia preventiva y en la información de cualquier ataque a las telecomunicaciones. Esa es una infraestructura que nos sirve a todos y todas. Por tanto, el primer llamado es activar a los hombres y mujeres de nuestro pueblo a que nos alerten. Hay un 0800 que instrumentó el Ministerio del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz, que es el 0800 Antena, para denunciar cualquier evento, y a través de los organismos de seguridad y del personal de Cante B. Ese es el primer llamado que hacemos. Hay un segundo llamado que hacemos en términos de móvilnet, que es que mientras se restablece, intentar, es una solicitud, digamos, que nos preocupa hacerla, pero la tenemos que hacer, que es que no se hagan muchas llamadas, porque en la medida en que se utilice menos la red, podemos volver más rápido a la normalidad en esta red. Ese es el segundo llamado que haríamos. El primero, colaborar en el juicio y protección de una infraestructura que nos sirve a todos, y el segundo, que en este periodo en el cual estamos restableciendo, en el caso de móvilnet, el servicio, hagan el mínimo de llamadas posibles. ¿Se puede evaluar en un porcentaje la prestación del servicio en estos momentos, por parte de Cante B y móvilnet? ¿Perdón? ¿Se puede evaluar en porcentaje la solución del problema, de la problemática en las telecomunicaciones, por parte de Cante B y móvilnet, en estos momentos? A ver, el primer ataque contra el servidor que maneja los dominios punto B, 100% restablecido y tomando medidas para aumentar su protección contra cualquier vulnerabilidad. Los nueve cortes de fibra empalmados en las 24 entidades, los servicios de voz fija y datos fijos, están completamente operativos. Y en este momento la plataforma de móvilnet está operativa, pero esa operación, la normalidad de ella, se va a ir notando en la medida que pasen las horas y cada vez más teléfonos se vayan registrando en la plataforma y logre su normalidad total en términos de la operación de la operadora móvil, móvilnet, la operadora del Estado.